¿Qué es la asociación ACEDECA? Son cuatro asociaciones, cuatro entidades. Una de ellas es la Fundación por el Patrimonio Industrial de Andalucía. Otra es a contramano, que es una asamblea ciclista. ACEDECA, por el tema de los caminos. Y a Ecologista Nación, porque pensamos que es una actividad que, de alguna manera, teníamos que participar también y tener en claro que la actividad esta debería ser protectora del entorno del medioambiente y, al mismo tiempo, potenciadora del conocimiento del medioambiente. Porque los ferrocarriles, en alguna ocasión, van por paisajes que son desconocidos porque no están cerca de carreteras. Entonces, esas cuatro asociaciones, pues estamos trabajando para este proyecto y, bueno, ya nos hemos presentado en otras charlas y tal, pero para hacer una pequeña... Bueno, ¿por qué Diego Calle, las fotografías y nosotros? Por una circunstancia, un poco de casualidad, nosotros en los estudios que estábamos haciendo, pues, requeríamos todo tipo de información de lo que es sobre el terreno, el plano, estudios en los archivos, fotografías, recopilando por todos los sitios, en Internet. Y, casualmente, nos llegó la comunicación de una persona que decía que tenía un álbum con fotos muy interesantes, que era un álbum que se hizo en 1905 a raíz de la inauguración del ferrocarril de Cala, el ferrocarril minero de Cala, que va desde las minas de Cala hasta San Juan de la Falache, donde desembarcaba el mineral. Conocido la existencia de este álbum, es de propiedad de una persona que está haciendo un trabajo también maravilloso para la defensa del patrimonio, nos pusimos en contacto, Miguel Jiménez Llanguas, Granadín, nos pusimos en contacto, le preguntamos si tendríamos oportunidad de escanear el álbum con una calidad más allá de las fotografías que hicimos el día que conocimos, que era hombre sin ningún problema. Me fui a Granada, empezamos a escanear, y como era en alta definición, empezaba aquello a retrasarse y a echarse el tiempo encima, y entonces el hombre mismo dijo, mira, no vamos a terminar, tú tienes inconveniente que te dejes el álbum, te lo llevas a Sevilla y lo escaneas, inconveniente lo tenías que tener tú. Dice, ninguno, yo tengo confianza. Así que toma este álbum, escanea y luego después me lo devuelve. Efectivamente, en casa pude hacer un escaneo a muy alta definición, con lo cual pudimos ver una de las maravillas que tiene la fotografía antigua. No estábamos trabajando con negativos, si hubiera sido con negativos hoy hubiera sido la leche. Estábamos trabajando con una foto, una foto a un tamaño medio folio, una cuartilla, una no, 40 fotos. Y bueno, cuando la escaneé y empecé a aplicarle el zoom, me di cuenta que tenían un grano y una definición increíbles. Bueno, para nosotros aquello fue una joya, porque algunas fotos eran conocidas, porque lógicamente este hombre no solamente hizo un álbum, sino que esas fotos, algunas de ellas salieron después al circuito, y teníamos existencias, pero ninguna en la calidad que pudimos escanear en ese álbum. De forma que, bueno, podíamos ver las caras de los maquinistas, de los trabajadores que estaban, que en una foto que se veía la máquina al fondo, hacíamos zoom y veíamos las caras de los trabajadores, los nombres de las locomotoras. Bueno, ese álbum para nosotros fue maravilloso, porque nos dio una información, aparte de un testimonio gráfico de una calidad increíble, nos dio una información de estaciones o de entornos que ya no existían, y la verdad es que fue una joya encontrar ese libro. Para nosotros fue la Biblia y nos ayudó, de hecho, en la exposición que tenemos ahí fuera, muchísimas de las fotos son de ese álbum. Ese álbum pudimos ver que lo venía, lo había realizado, el fotógrafo nubense Diego Calle, y bueno, ya empezamos a investigar y encontramos Diego Calle, que existía todavía ese nombre como tal, y relacionado con las fotografías. Efectivamente, Diego Calle, su nieto, era una persona que ha seguido, por lo menos con la inquietud de recabar, aparte de que le gusten las fotografías, y se interesa mucho por todo lo que tiene que ver con Huelva, aparte de recabar las fotografías de su abuelo, pues ha estado intentando difundirla. Es decir, cuando le dijimos, mira, tenemos este álbum, él demostró que le interesaba, y dijimos, pues, este álbum, si alguien tiene derecho a tener el álbum, no porque el álbum tiene su propietario, pero hemos hablado con el propietario y dice que no tiene ningún inconveniente en que esas fotos, pues, las utilicen, y que mejor persona utilizarla que el nieto de Diego Calle, que está haciendo una recopilación de fotos. Así que esa es la historia, el por qué nos pusimos en contacto con Diego, y como Diego, de alguna forma, está siendo partícipe en una de nuestras actividades, y por supuesto siempre la tenemos en nuestra memoria. Y, bueno, Diego hoy no solamente nos va a hablar de la fotografía del ferrocarril de su abuelo, sino que su abuelo hizo un trabajo muy interesante de los personajes, de los sitios, tanto populares o de la ciudad, como de los entornos industriales de Huelva, y en esa recopilación de fotos creo que es un poco la historia de Huelva, y en ese aspecto, pues, le paso ya la voz a Diego. Yo te voy a dejar aquí, yo me voy a ir ahí porque voy a estar viendo mejor las fotos desde allí. Y en tus manos queda la presentación, Diego. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues, yo soy Diego Calle, nieto de Diego Calle, no conocía a Diego Calle, mi abuelo, y he estado trabajando siempre con una caja de zapatos que me encontré, y con una cantidad de fotografía que he ido recopilando en bares, en pueblos, y hasta en la basura. Entonces, Diego Calle fue un fotógrafo de Huelva, muy conocido. El Museo de Huelva, el 19 de agosto, celebra este día recordando al pintor, fotógrafo Diego Calle Sánchez. Nació en 1878 y murió en 1943. El onubense comienza en Santa Dura como pintor de paisaje, haciéndose, perdón, haciéndose eco la prensa onubense de sus escenas rurales y rincones andaluces expuestos en numerosos establecimientos de la capital. A partir de 1906, tras ser premiado por la revista Blanco y Negro por su instantánea Paisaje de la Ribera de Huelva, cambiaron los pinceles por la cámara fotográfica. Sus imágenes ilustraron multitud de artículos publicados en ABC Blanco y Negro y la Unión Ilustrada, siendo premiada en diversas ocasiones. Gracias a sus trabajos fotográficos, en el archivo del Museo de Huelva se conservan imágenes que el propio Diego Calle tomó del interior del primitivo Museo de Huelva. Bueno, pues Diego Calle está aquí, en el Museo de Huelva precisamente. Esta fotografía es del antiguo Museo de Huelva. Hay una fotografía de un cuadro, y era el Museo de Huelva que había antiguamente. Esta es la portada de la revista Blanco y Negro, que le dieron el premio precisamente de Paisaje de la Ribera. Pues, esta es la portada, esta es la fotografía de la portada. Esta es una fotografía, precisamente, también de la ribera de Huelva, con una calidad impresionante. La fotografía es una preciosidad. Esta es otra fotografía, también, de la misma ribera de Huelva. Esta es otra fotografía, también, de la misma ribera de Huelva. Esta señora es su mujer, Candelaria Mancha Hurtado. Murió con 44 años, un joven la pobre. Pero, en fin, antiguamente había personas que le tocaba. Esta es una cartilla de reclutamiento, porque a este señor le toca irse a Cuba en mayo de 1897. Entonces, en 1994, paga 1.500 pesetas, yo no sé de dónde sacó esas 1.500 pesetas, porque 1.500 pesetas, en el año 1800, era una, 1.894, era una verdadera burrada, pero una burrada, no eran millones, era, no sé cómo, porque la verdad, no tenía mucho dinero y era joven. ¿Qué, de dónde sacó el dinero? Pues, ni idea, pero se libró de la, de la guerra de Cuba. Prácticamente todos los que fueron de Huelva, vinieron, o sea, se quedaron allí. Esta es un carnet de prensa, de blanco y negro y ABC, firmado por Torcuato Lucas de Tena, que fue muy amigo suyo. Este es un cuadro de Diego Calle, pintado por Eugenio Hermoso, un pintor de Badajoz, que tiene, hizo un cuadro para la Lotería Nacional, y era un gran pintor. Este es un, un premio de blanco y negro, precisamente es un diploma. Una tarjeta de prensa de Diego Calle, por supuesto. Diego Calle, en 1908, había estado en Madrid, en el periódico La Provincia, había realizado, y el periódico La Provincia se utilizaba, se editaba cada dos días. Entonces, ha regresado nuestro estimado amigo, no todo el fotógrafo Diego Calle, después de una larga temporada, en casa del fotógrafo, el fotógrafo de la Casa Real, el doctor señor Francis, perfeccionando su, sus cualidades fotográficas. La verdad que si estuvo en la Casa Real, con este fotógrafo, que estuvo mucho tiempo, no sé qué tiempo estaría, pero que el hombre, se preocupó, por, por hacer fotografía, y hacerla bien. en la calle Tetuán, que actualmente es la calle Moraclaro de Huelva, había, su estudio fotográfico estaba allí, en la calle Tetuán. Este es el estudio fotográfico, hay una pequeña, una pequeña, la calle Tetuán, ya era la calle, actualmente, Moraclaro. Este, concretamente, es su estudio de la calle Concepción. Esto está donde mismo está actualmente la heladería, la heladería, la Ivense, que hoy día está cerrada, pero vaya, ahí estuvo muchísimos años, creo que hasta el año 40, en la calle Concepción 12. Esto es un artículo de prensa, del ABC, y es un artículo de, escribe José María Segovia, en el año 83, claro, habla de, y dice lo siguiente, en la Huelva de I de siglo, existía un plantel sanitario, que estaba observando, y aprendiendo mucho, de las organizaciones, que los ingleses, estaban montando, en las minas de Río Tinto. Los procedimientos, y técnicas médicas, que llegaban a Huelva, había directamente de Inglaterra. Estas técnicas de Huelva, pasaban a Sevilla, desde, donde encontraban, una difusión, a través de la Academia de Medicina, de que luego, se sendía a muchos, y diversos puntos de España. La propia ciudad de Huelva, dedicó calle, con nombre de ilustres médicos, que pasaron a la historia, de la medicina, desde principios del siglo, en Andalucía. Una de ellas, la ofrecida, a los doctores, Macay y Madona. Uno de estas figuras, era el doctor, Pilar de la Eminencia, médico nubense, el doctor Juan Madona. Él se llamaba, Chomo, era de, pero vaya, le llamaba, otro mundo Juan. El doctor Madona, era médico, de la compañía, de Río Tinto. Doctor, por la Universidad de Edimburgo, y también, por la de París. La mayoría de los trabajos científicos, lo realizó en España, y numerosos en Huelva. Su vinculación profesional a Sevilla, y sus acertados trabajos, le hicieron ser correspondientes, a la Academia de Medicina Sevillana, donde publicó algunos trabajos, igualmente que en la Academia de Medicina de Zaragoza. Los premios que alcanzó siempre, destacó el doctor Madona, que le concedió la Dirección General de Sanidad Española. Ese era un hombre sencillo. Se honraba de llamarse onubense. Sobre los aspectos sanitarios de la provincia de Huelva, como por ejemplo, relacionados con la epidemia del paludismo, que tanto ha afectado durante décadas, a esta parte del litoral hasta Andaluz, el doctor Madona realizó un estudio sobre el paludismo, publicado en el año 1907, y editado en una imprenta propiedad de un tal A. Rodríguez, en Sevilla, en la calle Hernández Colón. El estudio le ayudaron tres de sus colaboradores, doctores en medicina, y uno de ellos además experto en micrografía, y con el trabajo de un joven onubense llamado Diego Calle, que llegó a ser uno de los mejores profesionales de la fotografía en Huelva. Se hicieron láminas en color. Las láminas fueron impresas en París, por especialistas de la imprenta La Fontaine. Por encima de sus cualidades profesionales, Madona fue un gran escritor médico. Sus primeros libros en español aparecieron en 1898. Se trataba de tesis sobre las quemaduras superficiales. O sea que a este hombre se le debe de respetar la calle Macá y Madona de por vida. Aquí tenemos una postal que le manda Vázquez Díaz, Daniel Vázquez Díaz, a mi abuelo. Y le dice Amigo Diego Calle, piénsele unos días a Huelva. Y quisiera saber por ti, que también conoce los lugares colombinos, si en Palo hay fondo o pensión donde poder estar unos días. Pienso hacer un estudio para un trabajo que tengo pendiente. Escribe Diego Calle, el fotógrafo con sesión 12 Huelva. Y aquí por detrás te abraza Daniel, la gasca 119. Aquí la postal, es una postal del cuadro de los toreros, que es un cuadro precisamente de Daniel Vázquez Díaz. Aquí pone una coletilla, dímelo lo antes que pueda porque tengo mucha prisa y quiero realizar ese trabajo en agosto. Esta postal es una postal que tiene una... es una gran postal. Y aquí está la parte de atrás, el sello de Alfonso XII. Y la postal, no sé qué voy a hacer con ella, porque tendré que dársela a algún museo y posiblemente venga aquí a a Río Tint. Porque esto no se puede quedar en una casa. En las casas, las cosas así, tan valiosas, se pierden y pasa lo que pasa con muchas fotografías. Esta es una fotografía del puerto de Huelva. Está tomada desde donde está el ferrocarril de de Río Tinto Company. Exactamente el tramo que no es falta. O sea, desde ese tramo que no es falta, desde ahí está tomada la fotografía. Está el puerto de Huelva completo hasta el final. Se ven los hangares. La fotografía es otra fotografía maravillosa. Siempre cogía la hora punta con el sol y con todo para hacer la fotografía perfecta. La calidad que tiene la fotografía hoy día no la mejoran las cámaras en blanco y negro. Aquí tenemos la antigua fábrica de gas. Aquí era donde las bollas antiguas iban con un gas que se encendían por medio de una luz y eran de color rojo, o de color verde y había que cambiarle, creo que era acetileno, y había que sacarla, cargarla de acetileno y volverla a fondear. La fábrica de gas se tiró abajo. Yo no sé por qué, porque además era una verdadera percioridad y además en la parte de atrás tenía una escalera de caracol que era muy bonita. Pero bueno, como muchas cosas de Huelva no existen. aquí tenemos una fotografía de las cocheras del puerto. Al fondo hay una máquina de tren y hay dos ferrocarriles donde metían las máquinas para tenerla en cochera. La foto también está hecha de una forma que no se sabe, porque yo he estado intentando, en la cochera del puerto esto actualmente es un centro de recesión. Yo he estado intentando a ver si podía hacer y coger las luces como se ha cogido aquí pero no me sale. Es también otra obra de arte. Aquí tenemos otras fotografías del puerto. Cuando se estaba haciendo el puerto se hacía con unas cajoneras de hormigón y se hacía totalmente vacío. Después se rellenaba de escombros y se hundía. Y este es el último bloque del puerto de Huelva actualmente. Esto actualmente está sobre la parte del muelle de Levante. Un poco más o menos donde se cogen las canoas. O donde se cogían las canoas. creo que hoy día también se coge. La inauguración del puerto Muelle Norte tampoco existe actualmente porque el Muelle Norte era un espigón de madera. que tenemos la inauguración. Muchos señores ahí que han ido con sus mejores trajes y una fotografía que es el puerto de Huelva activo. Esta fotografía es del señor Francisco Montenegro y Calle. Este señor era el ingeniero jefe del puerto de Huelva y fue el que prácticamente hizo todas las modificaciones y obras que se hicieron para hacer el puerto de Huelva como se hizo un pedazo de puerto. Aquí tenemos al presidente de la prensa de Madrid y al director de las obras del puerto. Detrás tenemos una vagoneta de tren y estos señores vinieron a ver el dragado de la ría de Huelva cuando se estaba el puerto en construcción. Esta fotografía es de la construcción del muelle norte. Se empieza haciendo los muelles de muerte desde tierra. Se van metiendo unas estacas y se van metiendo las maderas y se va haciendo y lo que hemos visto con la inauguración del puerto pues aquí está el principio de obra de la construcción del puerto. Aquí tenemos a Joaquín Sorolla está en Ayamonte y le manda una fotografía a su señora. Diego Calle le va a visitar varias veces el amigo suyo y cuando estaba haciendo precisamente terminando la obra del cuadro de los atunes pues le hace esta fotografía. Él se la manda a su mujer y esta fotografía estuvo en el museo de Sorolla mucho tiempo. Actualmente como el Sorolla está saturado la han retirado y la tienen guardada pero esta fotografía ha estado mucho tiempo en el museo de Sorolla. Esta y esta otra. Ayamonte en 1919 al terminar el cuadro creo que duró tres años más y murió. Estas son imágenes que ya o no existen está concretamente en nuestro padre Jesús de la misericordia que estaba en las rápidas. mi abuelo cuando se dedicaba alguna vez a hacer postales y hacía postales y hizo postales de estas imágenes y hizo una serie de postales que hacía una especie de cuadernillo y aquí tenemos el Cristo de la misericordia de la rápida. Esta es nuestro padre Jesús de Santo Entierro parroquia de San Pedro esta también no existe esta quemada se conserva la cabeza la cabeza a una señora le fue dando patadita y se la llevó a su casa y después la entregó y hoy día se conserva la cabeza solamente de este cuadro de esta imagen vale aquí tenemos nuestra señora de consolación que estaba en los padres de Agustino porque antiguamente no eran Agustina eran Agustina tampoco existe también está también está quemada María Santísima de los Dolores esta era de la Merced también quemada nuestro padre Jesús Nazareno también ceniza vaya no se libró en Huelva no se libró ninguna aquí tenemos una reunión de en casa de Juan Ramón Jiménez Juan Ramón Jiménez tiene un niño cogido del brazo al lado de su señora detrás de Juan Ramón Jiménez entre entre él y su madre está Manuel Ciro el que está en el pico de aquí de la derecha el señor Castillo que era el director de la banda de música una persona muy querida y aquí detrás tenemos a una serie de señores y entre ellos está Eugenio Hermoso que es el que está el tercero por la derecha el señor que tiene la chaqueta blanca los dos que tienen la chaqueta blanca están subidos en algo porque antiguamente cuando se hacía una foto la gente procuraba ponerse en alto para parecer más alto y entonces todos los señores están subidos no sé dónde en una maceta o en una madera porque mi abuelo está detrás la foto la hizo de mi abuelo que es Diego Gale el señor del figote y no era tan bajito era un poquito más alto y el que está arriba a contraje claro el señor de la chaqueta blanca Diego Gale Eugenio Hermoso este señor son señores de Moguer que también están con él ahora el que está con el niño es un pariente de Juan Ramón Jiménez Juan Ramón Jiménez Manuel Cioró la madre de Juan Ramón Jiménez y el maestro Castillo Castillo entre otros además están estos dos puestos aquí pero el que le decía es muy parecido a García Lorca ¿cómo? a García Lorca se parece ¿a quién? García Lorca no, está a Manuel Cruz Juan Ramón Jiménez Diego Gale Francisco García Morales Manuel Cioró Manuel Castillo Manuel Castillo es el director de la banda música de Huelva iban mucho a casa de Juan Ramón Jiménez aquí tenemos otra fotografía que también se hace el mismo grupo pero otro día porque la ropa es diferente y están prácticamente los mismos está Manuel Cioró Castillo Eugenio Hermoso no sé si está Manuel Cioró por ahí también Diego Gale está en el centro detrás de la madre sí, Manuel Cioró está al lado Eugenio Hermoso y Castillo también está son personas que tenían muchas relaciones unos con otros ¿y cómo hace la foto? la foto la hace con una cámara que tenía un disparador o sea la cámara él hacía la foto él se ponía ahí cuadraba hacía la foto y después se corría y salía la foto y eso lo hacía algunas veces la foto la cámara tiene que ser una buena cámara aquí tenemos una fotografía muy curiosa dice se acercaba a los años 20 cuando existía en nuestra ciudad una tertulia famosa de conocimientos onubenses que cada día se daba cita en una esquina de la plaza de las monjas frente a la farmacia de Garrido Perelló y frente a un comercio de reparaciones de artículos eléctricos donde después estuvo el célebre va de Doña Rosa famosa por su manzanilla durante los dos primeras décadas del siglo el movimiento cultural de Huelva se centraba en varias organizaciones y asociaciones sobre las que resaltaba la sociedad colombina la mayoría de estos contertulios de la plaza de las monjas eran pertenecientes a la sociedad colombina onubense en la que ocupaba sus principales puestos tenemos el mismo grupo o aquí tenemos al señor de la zapatilla blanca que realmente esta tertulia hoy recordada en nuestras fotos tenía el pilar en la figura de don Antonio Mora Claro Antonio Mora Claro era alcalde de Huelva y y los que están ahí pues está el señor Sorriano que era director del Banco Hispanoamericano está el señor Garrido Perelló que está con una palomilla Diego Calle está con bigote en el pico el maestro Castillo está en el centro con corbata el señor Morales y una persona muy conocida en Huelva porque le pegó un tiro a una bandera republicana cuando la guerra Joaquín Domínguez Roqueta el coche no se le ve la matrícula pero el coche es de la de los años 20 claro esto es de los años 20 la próxima la vez es maciza bueno pues aquí tenemos otra reunión que también está el grupo también está dijo en el centro siempre se ponía cerca porque le gustaba salir y esta es una reunión de hay ahí tres hermanos de la cinta esto es una finca de del marqués de bueno el niño no me acuerdo como se llamaba en el huerto de don Juan Can aquí están tres hermanos mayores de la hermandad de la cinta aquí se reunieron precisamente para nombrar a Manuel Ciro como hermano mayor de la hermandad de la cinta aquí tenemos una finca que el finca de la encarnación esto era de las familias de la bueno la que está sentada ahí en la familia de Mora del alcalde de Huelva y la finca de la encarnación tenía un pedazo de palacio y está por ahí por la zona del buitrón no sé exactamente dónde está pero está en la zona del buitrón esta es la señora de Mora también ya casada en unos juegos florales señorita Lulú de Pérez de Guzmán también en los juegos florales otra buena foto esta es la iglesia de la monastía la puerta manolina esto concretamente esta fotógrafa se hizo para hacer una réplica en el pabellón del 29 que se hizo una cosa parecida en el pabellón de Huelva este señor es Ricardo Velázquez fue el que restauró la mezquita la alhambra de Granada y la mezquita de Córdoba y otros muchos monumentos los señores que están detrás son sus ayudantes que son todos arquitectos activamente la carrera terminaban tarde esta fotografía la profundidad que tiene y lo difícil que coge a todas las personas mirando al mismo tiempo es la la inauguración de la estación de la encarnación y y ahí están un montón de gente que fueron a esta inauguración al final del todo hay un altarito con una virgen y esto es la comida de la estación de la encarnación ahí ya solamente están los me imagino que los jefes porque aquí hay bastante menos personas que la fotografía anterior esto es una boda y esto está exactamente en Huelva no sé si conocéis la avenida de Santa Marta la carretera que va donde estaba antiguamente en Jardín Cinema enfrente había un paseo de palmera y este chale al final lo tuvo Samaco actualmente no hace mucho tiempo que se ha tirado abajo es que está con los brazos cruzados delante de mi padre que estaba invitado a la boda claro y la boda no sé hemos estado tratando buscando la matrícula del coche y no sabemos de 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 quiénes con ellos San José calle San José tiró abajo no sabemos por qué porque además es un edificio muy bonito y hacía unas funciones magníficas pabellón de gala de la casa Colón tampoco existe y lo tiraron abajo este tenía las lámparas de oro tenía las chimeneas unas chimeneas magníficas era un una verdadera maravilla aquí tenemos el colegio francés porque se llevó toda la vida de Dios siendo el colegio francés pero esto aquí ahora mismo donde está y como está es el primer hospital inglés que hubo en Huelva el hospital de la compañía de Río Tinto y después fue el colegio francés claro está no hace mucho tiempo que lo tiraron abajo e hicieron un edificio muy grande y yo ahí hemos estado mucho este es el museo del santo rosario de Aroche como estaba antiguamente porque hoy día el museo del santo rosario se conserva muy bien y la verdad que merece la pena esto es una casa señoría de Aroche también pero bueno ahí está esta es una puerta esta es una puerta de la puerta de niebla como estaba antiguamente que estaba blanqueada menos mal que hoy día se conserva un poco mejor este es el pabellón de Huelva del año 29 esto es lo que hicieron con la puerta que realmente no estaba muy el pabellón de de desde el pabellón de la de Sevilla del 29 pues en el de Huelva se tiró abajo pero ahí había una cuarenta y tantas fotografías de pueblos de la provincia de Huelva de la provincia de de la zona de la Andébalo de la Sierra solamente y esas fotografías están en el museo de Huelva la están restaurando estoy pendiente porque la directora del museo lleva casi un año de baja y me está dando mucha plata pero eso se restaura este es el pabellón de Huelva visto por la parte de atrás es una pena porque todo lo de Huelva lo tiran abajo es una verdadera pena esto es una fotografía del partido liberal hay un señor que por lo visto se dio de baja y lo ha borrado que ahora el que está ahí en el centro le han pegado un machetazo y el que tenemos en el centro es el señor Soriano que era el director del banco de 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 hay muchos liberales conocidos ahí pero partido liberal esta fotografía es un contraluco en puntumbría y la verdad que es una gran fotografía porque antiguamente los contraluces no se hacían tan fácilmente como hoy día las cámaras antiguamente no daban la calidad que que da es difícil de era difícil de hacer y esta fotografía además tiene un premio conjuntamente con esto estos pescadores están arreglando sus redes y sus NASA y estas dos fotografías tienen un premio además un premio en Francia era un premio importante y no está firmada tiene un no importa aunque no esté firmada esta es una fotografía de Diego Calle y además está él hacía un membrete y ponía aquí de punto calle pero mucho mucho está quitado mucho está quitado pero bueno yo no lo firmo ni le pongo nada yo la pongo para que todo el mundo la vea pero lo que no me gusta es que otro le ponga archivo Juan Pepito eso es lo que también se hace esto es una postal de la fábrica de madera la fábrica de madera estaba detrás de la bueno del almacén de madera es un almacén de madera donde salían todas las vigas para el puerto y estaba en los terrenos de marismas el edificio que se ve detrás con una chimenea es la fábrica antigua fábrica de harina que estaba en la entrada de la carretera de de Gibralheon eso ha estado no hace no hace mucho tiempo hace hace relativamente hace años que está tirado abajo hizo un bloque pero que hace no hace muchos años que se que se que se tiró abajo vale una fiesta de carnaval con tres dos de mis tías hermanas de mis padres y una amiga estas fiestas en el ciclo vamos bien vestidos desde luego aquí tenemos una fotografía que le hizo al padre y al abuelo de este señor Alfonso Calle este señor hizo un un ultraligero que boraba 15 minutos lo tenía en los terrenos del velódrom en vuelo y además boró durante un tiempo yo no sé cuánto tiempo tuvo el ultraligero pero el ultraligero volaba y esta fotografía la conoces ¿no Alfredo? sí, sí pero la historia chula de esta no es que lo hizo hay que volar ¿cómo? que la historia chula de esta yo creo por lo que a mí me habéis contado eso volaba 15 minutos pero que es que lo hizo dos veces porque lo hizo en una nave y luego no lo pudo sacar no, ¿cómo que no lo pudo sacar? eso te lo ha contado a ti mira tu abuelo era muy inteligente era muy inteligente y en vuelo había gente muy cortita muy cortita y entonces Matías López precisamente me dijo ah hizo un avión y después no lo pudo sacar no lo que pasa es que tu abuelo hizo una nave para meter el avión dentro porque entonces había muchos ladrones donde estaba aquello estaba muy retirado y entonces hizo una nave y puso una puerta y hizo una puerta y hizo una puerta y la hizo con todo el conocimiento para que no pudiera y cuando terminó la obra del avión tiró medio tabique que le costó muy poco y puso un tabique nuevo y entonces dice ¿tú por qué no le dices que tú lo hiciste por el medio tabique? déjalo es muy cortito así que Alfonso era una persona muy inteligente y además era ingeniero industrial lo que pasa que no cambió el título o algo así yo tenía la carrera terminada en Francia yo no sé por qué no lo cambió muchas veces hace reparaciones de aparatos eléctricos a Suiza y los suizas no eran tontos ahora que estuvo mala suerte y que y que no puso una fábrica de hielo en Madrid cuando puso las restricciones de agua hijo pero bueno le salía hielo con el marrón pero que de tonto no tenía nada el que era tonto era el otro el que se reía de hielo para que había discutir no discutir callaba la bomba esta fotografía de la ciudad deportiva como estaba antiguamente en los árboles que había el conquero el conquero esta me la encontré en la basura en el paseo de Santa Fe una señora con un perro preciosa la fotografía creo que familia de uno se llamaba algo de la cortina porque habían hecho una obra y había tirado pero yo la verdad que me encontré varias fotografías las cogí y entre ellas estaba esta claro bueno pues estas fotografías están ahí estas fotografías son las fotografías del ferrocarril de Cala San Juan del alfarache todas las fotografías le pone algo aquí le pone un burrito que quiere decir que va a cambiar el burrito por el tren las fotografías son todas preciosas yo no sé todas las que veo a cual a cual me gusta más esto es un túnel que tiene 500 metros y está hecho con flag claro está con los flag antiguos la fotografía hoy día es dificilísimo hacerla pero la fotografía está perfecta no se puede decir que la tenemos ahí fuera en grande y es del ferrocarril de Cala claro esta es un puente el ferrocarril de Cala San Juan del alfarache y ahí tenemos los señores que los vamos aumentando y vemos el ferrocarril que vemos el ferrocarril y trabajo que hay muchas personas y aquí tenemos la que viene esto es el el cargadero había dos cargaderos el cargadero por lo visto era una obra maestra además tenía pendientes para para la vagoneta de venida y la vagoneta de bajada de vuelta lo tiraron abajo claro esto lo vamos aquí tenemos el hermoso pintor gran pintor y Manuel el fioró maestro de niños pobres y mantenido de fiesta siempre hacía los discursos cuando venía al rey cuando una boda que no tengo una idea no hemos sido capaces de sacarlo pero bueno ahí están los trajes no se diferencian mucho de los que hay actualmente esta fotografía está sacada del museo nacional en el museo nacional está esta foto y una amiga mía que se dedica a bichea por internet pues me la ha colocado aquí es de Diego Galles por supuesto y la fotografía está sacada del museo nacional la foto es moderna la foto es muy moderna el juego de luces muy moderna el juego de luces es magnífico y está hecho en el estudio claro la chiquilla la chiquilla la modelo es guapísima estas dos esta señora es la la abuela de de Ramón Fernández Bebiá y las dos tías Ramón es el director de vuelva buenas noticias periódico este hombre es José Caballero con su padre el padre cuando él tenía 11 años murió el padre ahí están en el paseo Santa Fe que quieren hacer el museo de de José Caballero que sí está todo pendiente y tal pero creo que le han achicado la sala y la viuda ha dicho que no que si la chica la sala se lleva porque por lo visto José Caballero el patrimonio que tiene es bastante importante es una pena que no se ponga ahí vamos a ver una fotografía de dos niños que es una preciosidad esta sí es un amigo mío y son los abuelos pero vale la fotografía es muy bonita esta niña es una tía mía que mi abuelo le hace una fotografía a su hija con una cabrita la señora del abanico que no se quiere también una fotografía muy bonita este señor no se quiere pero también estaba intentando pero parece que se la había cogido pero no lo he cogido todavía esta fotografía es muy curiosa porque esta fotografía me la encontré y esta señora mi cuñada me dice esta es mi madre como yo estaba con la foto haciendo como hace tu madre esta es mi abuela mi abuelo y esta es mi madre y entonces esta señora es mi sugra y la fotografía apareció bueno ya la fotografía se le ha dado a mi cuñada y eso pero me apareció en una de estas fotos de fotografía que compre cuando he oído alguna vez al jueves o por ahí que alguna vez se cogía fotografías de cualquier sitio una familia numerosa de la época y le manda a un amigo suyo esta es una fiesta del Corpo y la fotografía está sacada desde la calle Concesión 12 desde la azotea que mi abuelo tenía su casa y actualmente la mitad de la fotografía quitando las tejas es la portada de un libro de los libros de la segunda guerra mundial uno de los de la el hombre que nunca asistió no el hombre que nunca asistió pero uno de esos libros y esto es una jura de bandera en el en el Paseo Santa Fe ahí está el Paseo Santa Fe y el propio este es el Teatro Mora y es los Juegos Flores cuando hacían las colombinas siempre hacían una charla hacían algo que para conmemorar a las colombinas y activamente se hacían en el Teatro Mora después ya se hizo La Rábida este es lo mismo los Juegos Flores La Rábida La Rábida comentó La Rábida esta es una postal que hacía precisamente para para hacer vender un paquetito de fotografía normalmente de los lugares colombinos de fotos de Santos hasta del almacén de madera bueno pues tenemos la última foto esta es una foto de La Rábida ahí hay un señor con una noria pequeñita y está sacando agua está regando un huertecito esta fotografía es la fotografía postal que más se ha vendido en el mundo con una diferencia abismal el puerto de Huelva tenía un tráfico muy importante con Irlanda con Inglaterra con Holanda con Alemania con Singapur con Estados Unidos entonces los marineros venían y compraban unos paquetitos de fotografía y esta concretamente se daba el caso que se repitió muchas veces no porque fuera la mejor porque a mí hay otras que me gustan más pero esta se repetía en algunos paquetitos de esto y entonces esta postal que es una postal por la parte de atrás y se vendía en la en la en la papelería de Huelva pues los marineros normalmente sobre todo no irlandeses y carteaba mucho con 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 Singapur y con Nueva York y se carteaba y se mandaban este tipo de postal que aunque no era de Estados Unidos como no había muchas postales se la mandaban a esta postal y es la que más se ha vendido en el mundo pero con una diferencia bastante grande demostrado esto es un estudio que hizo Ramón Fernández y con esto hemos terminado si tienen ustedes alguna pregunta una cosita muchas gracias y espero que la próxima vez estemos un poquito mejor de público ¡Gracias!